Que me enredes por mis aras, te hago caminar, te hago caminar. Aunque estaba buscando, yo sigo guardando de ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguna te va a cambiar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesito, mi boca te necesito, que no vienes ahorita. Que me enredo por mis aras, te hago caminar, hace tiempo que usted no vuelve a probar. Porque baila tu montaña, no sabe bailar, te pareces a la tarde, baila las dolas del mar. Yo no te tengo, me muero, casi me matan los celos. Se me va el aire, si tú te vas, que la vida se me va y no. Y yo sí, yo te quiero para mí, te quiero compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Que cuando tú estés lejos, siento que me pongo viejo. No se me pase el tiempo. Que me muero por besar, te vas a bajar, no. Hace tiempo que no sé que no volver a probar. Y te bailas como un naro, quien más sabe bailar. Me parece un salvo, van en las olas de mar. No se me pongo bien, no se me pongo bien. No se me pongo bien, no se me pongo bien. No se me pongo bien, no se me pongo bien. Porque bailas con un barrio más tarde o el mar Te pareces saltar en el bastón del mar